Muchos artistas tienen dudas de cómo trabajar la ceja derecha. Colócate atrás de tu cliente y muévete conforme avances para que te sientas más cómodo. Haz los trazos lentos y suaves. Asegúrate de tener siempre un buen ángulo donde puedas tener una visión de los trazos y tu mano pueda moverse con facilidad. ¿Quieres ver el video completo? Suscríbete a Beauty Pro Prime. ¡Gracias por ver el video!